Nos encontramos nuevamente en la Feria Aquí Hay y recorriendo todos estos atractivos turísticos, artesanales nos encontramos con un imperdible de la región de Antropagasta la Ruta Sol del Desierto acá nos encontramos con Silvia Lissoni quien es la encargada de contarnos todas las maravillas que vamos a poder encontrar en Antropagasta Cuéntanos Bueno, nuestra empresa está ubicada en Calama desde Calama ofrecemos el Alto Loa y San Pedro de Atacama para la gracia que además tenemos productos como el Observatorio de Arqueoastronomía Andina invitamos a nuestros amigos a observar el cielo como lo hacían los indígenas Paniricaú Paniricaú justamente que es uno de los cerros imperdibles del Alto Loa Cuéntame, la gente, ¿cómo los puede conocer, reservar? ¿Dónde podemos conocer más de esta ruta, más de todos los atractivos? Súper fácil www.soldeldesierto.cl Ahí encuentras los productos desde Calama Cuéntame, ¿podemos ir todo el año? ¿Qué nos recomiendas alguna fecha en este típico? ¿O nos podemos arrancar ahora que hace frío? Ir a ver el solcito allá arriba Pero la gracia del desierto es que es casi todo el año De verdad, que lo peor es enero y febrero porque llueve ya si quieres huir de la lluvia Pero todo el año es bueno, el desierto es encantador El desierto es mágico, así que cualquier época es buena Silvia, invito a los amigos del Silestudio a entusiasmarte Ir a San Pedro de Atacama, visitar el Alto Loa y ser parte de tu ruta Bueno amigos, nada más que imagínense en el desierto más seco del mundo Cualquiera creería que es atrofero o no Van a encontrar el oasis, van a encontrar la ruta del Alto Loa Dice que aprendimos en el colegio, que nos decían que es el río más largo de Chile Ahí te invito, ven, visítanos Visita Antofagasta también, la ruta costera Está buenísimo, vénganse para acá Yo quedé muy entusiasmada Espero que ustedes también Así que seguimos recorriendo más atractivos Y nos vemos en un ratito más ¡Suscríbete al canal!